El arquitecto italiano David Fischer anunció hoy que la ciudad de Nueva York será el lugar escogido para llevar a cabo su proyecto, la Torre Dinámica. El primer rascacielos giratorio, una idea que ya ha puesto en marcha en Dubái y Moscú. El rascacielos de Emiratos Árabes medirá 420 metros de altura y tendrá 80 pisos, de los que los primeros 20 serán oficinas, los 15 siguientes un hotel de 6 estrellas, los 35 siguientes apartamentos de lujo y los últimos 10 viviendas de 1.200 metros cuadrados con ascensor privado, jardín, piscina y parqueadero dentro del piso. Según los cálculos previos, el precio de un metro cuadrado en un apartamento en las plantas superiores del futuro rascacielos podría ascender hasta los 30.000 dólares. Cada una de las plantas del primer edificio en movimiento gira a una velocidad escogida por el inquilino y rota de forma independiente a los demás pisos, por lo que el edificio cambia de forma constantemente. Se trata asimismo del primer rascacielos ecológico y autosuficiente desde el punto de vista energético, ya que genera electricidad tomando energía del sol y del viento. La torre dinámica también es el primer edificio que se construirá enteramente con piezas prefabricadas, con el objetivo de reducir los tiempos de construcción en un 30% y los costes en más de un 10%.